Muy bien, bueno, esto hemos demostrado que nos vieron en Vivant Theory, el programa que hicimos en febrero y entonces rápidamente tuvieron la idea para hacer otro programa este año, esto está claro. Ahora, dicho esto, ¿entendió la situación? Sí, sí. ¿Y está de acuerdo? No. Bueno, en principio siempre es un poco ocioso discutir sobre algo que es imposible. Claro. La flecha del tiempo va en una sola dirección, entonces ver qué sucedería es difícil. Una pregunta interesante que uno se puede hacer es acerca del determinismo o acerca de la posibilidad del libre albedrío. La pregunta la hace Jorge Wagenberg, que es un pensador barcelonés con el que me he casado hace algunos años. Y que es, ¿es el azar una consecuencia de nuestra ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza? Esa es una pregunta interesante. Más interesante que esta, que si vuelvo, te doy el almanaque, bueno, y si vuelvo, y si no puedo volver. Está bien. Y ahora, esa pregunta que alguien hace para jugar, más que nada, que es, si uno tuviera la máquina del tiempo, ¿a dónde iría? ¿Al pasado o al futuro? Yo creo que eso sí puede determinar qué tipo de personaje tiene uno. Sí, uno lo puede. Yo soy un amunesco en ese sentido. Un amuno ha escrito un poema que he tomado la precaución de no recordar. En el que le dice a Dios que no tiene otro paraíso para darle que no sea su pasado. Quiere decir que él sueña, no con el futuro que no sabemos que nos depara, sino con lo que tuvo y con lo que perdió. Y tanto desea eso, que ese es el paraíso añorado por un amuno. Yo creo que todos nosotros, de algún modo, quisiéramos no tanto volver al pasado, pero sí recuperar las cosas que hemos perdido. Muy bien. Muy bien. Bueno, qué bien la estamos pasando, Ravito. Salgo en la tele, porque acá le aseguro que la va a pasar mejor el paraíso, se lo prometo, en esta tanda. En serio, en esta tanda le vamos a decir el sentido de la vida en esta pausa. ¡Ay, dale, dale, loco! Así que no se pierdan, porque uno de los avisos que va a salir ahora le dice el sentido de la vida. Y venimos, enseguida nomás. No se distraiga.